... Les saludamos desde la hermosa y imponente iglesia de San Salvador. Quiero manifestar la gran ilusión que la organización de voluntarios y asociaciones colaboradoras han tenido en la presentación de estas jornadas de convivencia. Doy fe en su constancia, tesor y esfuerzo. El día yo creo que nos va a acompañar, que es importante. Yo creo que tendremos un gran día y desde luego la hospitalidad que tenemos, este municipio y la hospitalidad que tenemos por los venideros que seguro que van a dar la talla, al final va a ser un gran evento y una buena jornada de convivencia de la ruta del Tamor y el Bombo. Todo lo que es la trayectoria de la ruta, de nuestra tradición ancestral y de todo lo que conlleva una jornada que de alguna manera se resume en jornadas como esta. Hasta prácticamente en 45 minutos se viene a asumir lo que es el sentido y lo que es el vivir de esta tradición tan nuestra como es la del Alto del Tamor. La Semana Santa tiene una gran importancia desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la gente que nos visita, pero tiene también una importancia sentimental. Esto es historia del Bajo Aragón histórico, esto es tradición y fundamentalmente esto es la pasión que le pone también toda la gente que participa en estos actos, que es toda, toda la gente que vive en estos nueve municipios. Por lo tanto, el compromiso del gobierno es seguir apoyando, como no puede ser de otra manera, todos los actos que se realicen. Estoy emocionado, la única palabra que puedo decir es emocionado, muy emocionado. Para mí es una fiesta muy aragonesa, permítame que me apropie como aragonés un poco de esta parte, aunque no sea Bajo Aragonés, es una fiesta muy aragonés, es un sentimiento muy hondo y que me hagan participar de sentimiento tan hondo desde tan cerca es que es una enorme satisfacción. Estoy muy emocionado. Un tambor se emociona con el tambor y más con los, realmente era una cuadrilla de los más jóvenes, dos eran mis hijos, entonces quieras que no te motivas más, pero bueno, el tocar el tambor es el tocar el tambor. Luego la fiesta es fiesta, pero el tocar el tambor es distinto. Para mí es un aliciente para seguir en la misma dinámica y para hacerlo mejor todavía, si cabe. Cuando recibí la comunicación de que habían pensado en mí, le dije a Alfonso, déjamelo pensar, una semana ya te contestaré. Sí, bueno, al cabo de una semana, la verdad es que dándole vueltas, dándole vueltas, bueno, va, pues vamos a aceptar y bueno, que sea lo que Dios quiera y bien, y aquí estamos. Gracias. Gracias.